Buenas tardes, bienvenidos a los dieciséisavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Están viendo ahí la alineación del Villar. Altimira, Bailey, Cuenca y Alberto Moreno en defensa. Con Parejo y Comezaña en el centro del campo. Gerard Moreno abriendo la derecha de nuevo. El pase por dentro, Comezaña, el centro de Comezaña. El balón atrás, el balón. Altimira buscando a Ilias. Va a encargar a Ilias. Ilias con Ekaiz. Sigue Ilias. Aguanto viene Ekaiz y tiene que llegar. Ha jugado Cuenca en largo. Cambio de juego hacia la derecha. El control ahí de Ilias. Está rapidísimo también ahí Ekaiz. Ekaiz y Ilias. Ojo ese balón que queda suelto. El portero. El portero le toca. Si es suficiente o no, pero yo creo que el portero sí que le toca. A ver. Sí, con la mano le toca además. He atrasado Gerard Moreno. Abre la derecha ahora para Ilias. Ilias, Gerard Moreno. Ahí tiene peligro la jugada. Salió muy bien por la banda izquierda. Y estamos viendo bastante a Ekaiz por banda. Cuidado ahora. Se está ahora el Villarreal. El pase por dentro para Morales. Sada queda disuelto. Consigue tocar Altimira. Lo recupera de nuevo el Villarreal. La apertura para Morales. El remate de cabeza ahora que se marcha afuera. Remate de Ilias. Buen balón de Álex Baena. Es difícil el remate también. Es difícil y tampoco es que sea un excelso cabeceador Ilias. Altimira. Para Ilias. 40 minutos de la primera parte. La subida de nuevo de No. No le vio. Prefirió subir hacia la derecha ahora para Ilias. Ilias. Ahora sí se apoya en Gerard Moreno. Consigue tocar de nuevo Ilias. Gerard Moreno. Levantando las ocasiones que necesita para ponerse por delante antes del descanso. Está terminando el partido como lo arrancó, ¿no? Por lo menos el primer tiempo. Con dominio del Villarreal y merodeando el área contraria. Altimira. Llega el balón a Ilias. Vamos a ver lo que hace aquí Ilias. Buen recorte. El balón largo de Ilias. Buscando ya Morales. Estaba Gerard Moreno fuera de la derecha. Lo testan los jugadores y los seguidores de Unionistas. Se marcha ahora Ilias. Bien. Llegó el cruce rápido. Lo intenta Ilias. Vamos a ver lo que seca aquí el marroquí. Jugando Ilias por dentro. El centro de Dani Parejo. No consigue llegar a nadie. Lo recupera de nuevo Parejo. La pierde. Ilias se hace con el balón. Buscando el córner a un centro. Al final prefiere jugar hacia atrás. Lo intenta ahora de nuevo Ilias. Hicieron falta. Dejó seguir el colegiado porque va a llegar a Ilias. Esto está en la línea de fondo. Ilias con Javi Villar. Se va por fuera. Para Gerard Moreno. Recibe a Ilias. Ilias. Buen balón que no es penalti. La jugada sigue. Como en este caso. Aunque luego ha parado antes el partido. Antes del disparo parece. Ilias. Maltimira. Abriendo de nuevo para Ilias. Quiere marcharse Ilias. Consigue sacar el centro con la zurda. Pero no puede rematar Sorlo. Una coquelán. La apertura para Ilias. Ilias de nuevo buscando ahí a Coquelán. El centro coquelán. Y va a ser córner. Cuando la pelota va hacia sus pies se nota que hay algo distinto. Y en los últimos minutos estamos... Era el Moreno abre hacia la derecha. Interporación ahí de Ilias. Ilias que dispara pero se marcha. ¡No! Marca Ilias. Ese balón bajó. Marca el Villarreal. Además siendo zurdo como siempre. Saliendo con esa idea de buscar el golpeo. Fíjate que golazo marca. Como cae esa pelota al final en picado. Cuando parece que se va a ir hacia arriba. Aquí se ve muy bien en este plano. Parece que se va alto. Y cae en picado. Es un golazo descomunal de Ilias. Golazo de Ilias. Se pone por delante el Villarreal. Que respira con este gol. A falta de 10 minutos para... Existe ahora el Villarreal. Balón para Ilias. Aguanta Ilias. Ilias seguiría metiendo el balón por dentro. Lo corta Javi Villar. Lo recupera de nuevo Unionistas. Altimira. Altimira jugando para Ilias. Se apoya. Altimira insistiendo por la derecha Ilias. Ahí va el marroquí. El autor del gol. El 1-0. O el 0-1. Coquelin. Coquelin quiere aguantar el balón. Lo saca de nuevo para Ilias. Protege el balón Ilias. Tiene que jugarlo hacia... Abierto a Ilias. En la banda. Ahí recibe. Va a encarar Ilias. Ilias. Le ha tapado bien a la John Ross. Sí, le agarra ahí un poco. Qué bien es tú. Recordemos que puede entrar porque no fue sustituido ayer, sino que no ha entrado en la lista. Gracias. Gracias.